qué onda hello como están yo soy abril gonzález y bienvenidos a un nuevo vídeo para recibirán donde los tengo recargados para grabar este vídeo se reirían cañón de mí pero no encontré otro lugar para hacerlo así que vamos a comenzar el día de hoy está súper bonito está súper soleado y está haciendo bastante calor detrás de mí hay una pareja platicando entonces no sé si los vaya a incomodar o si ellos me van a incomodar a mí porque yo estoy súper incómodo pero pues voy a dejar que todo esto fluya y voy a grabar el vídeo hoy tenía ganas de hacer un mukbang no sé si me voy a salir porque es la primera vez que grabó un vídeo pero fui a starbucks y agarré un café y un sándwich de jamón para grabar este vídeo y este tipo de vídeos comenzaron creo que en asia o en europa y simplemente sentarse frente a la cámara y empezar a comer pero yo no voy a hacer ese tipo de vídeo porque no es mi estilo al contrario voy a tener como que una conversación con ustedes no sé de qué vaya a hablar porque no tengo claro de lo que quiera platicar con ustedes pero si tenía claro que quería sentarme y platicar frente a la cámara y pues vamos a ver qué sale y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy no sé sentía ganas de platicar con alguien y encendí la cámara y voy a dejar que esto pase a ver qué sale y estos últimos meses han sido muy difíciles para mí porque me he dado cuenta de que no disfruto del todo estar solo yo era de las personas que decía de que me encanta estar solo me fascina estar solo pero obviamente porque sabía que después de estar solo iba a quedar con alguien para salir a tomar un café o iba a ir con mis amigos a la universidad o iba a comer o no sé nunca estaba del todo solo pero ahora que estoy acá en eeuu y estoy solo lejos de mi familia lejos de mis amigos ha sido un poco difícil para mí el acostumbrarme y el adaptarme a este tipo a esta vida ojo no estoy solo pero a veces yo me siento como si yo estuviera solo como si yo ahora no aunque esté rodeado de gente este me siento solo o sea me me entra ese como sentimiento de soledad y está difícil creo que desde pequeños nos deberían de inculcar el valor de la soledad el estar solos el no sé nos deberían de enseñar que está bien estar solo y no sentirte mal cuando lo estás saben a lo que me refiero no sé si estoy siendo un poco creepy o un poco ahora no sé si me estoy dando entender pero se me complica estar solo a mí y aunque esté rodeado de gente me cuesta trabajo estar solo y les repito en méxico me gustaba estar solo pero porque sabía que después iba a quedar con alguien para salir a caminar o iba a quedar con alguien para tomar un café o iba a ver a mis amigos a la universidad no sé mi rutina era completamente diferente y esta sociedad te impone como una lista del supermercado a estudiar terminar una carrera después conseguir un trabajo estable tener un trabajo un buen trabajo y es como un checklist que tienes que ir haciendo de la vida yo siento que no debería de ser así voy a empezar a comer si no les gusta este tipo de vídeos es momento de que vayan y vean otro vídeo o busquen algún otro vídeo que ver porque hay gente que no le gusta ver a la gente comer a mí no me incomoda pero pues tampoco es algo que me guste lo pedí y le pusieron huevo yo no me había fijado entonces le voy a quitar el huevo y solamente me voy a comer el pan con el jamón porque yo no como huevo no me gusta y vamos a empezar tenía ganas de una hamburguesa pero en carlos juniors que es donde compro las hamburguesas o mcdonald's las figas estaban a reventar entonces empezaba me quedaba un starbucks y dije se me antoja más un café y un sándwich de jamón delicioso ya tenía muchas ganas de de grabar este tipo de vídeos pero no 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 sé no me animaba aquí atrás de mí hay una pareja platicando y me siento súper incómodo de que yo esté comiendo y grabando un vídeo y hay muchas personas en serio el día está súper hermoso está muy muy bonito me encantan los días así soleados la semana pasada martes y miércoles estuvo nevando o sea fatal y toda la semana estuvo súper frío pero esta semana desde el sábado los días están súper súper bonitos me encantan los días así y de vez en cuando hacen falta días bonitos ya casi voy a méxico eso me tiene muy emocionado porque ya voy a ver a mi familia y ya voy a ver a mis amigos todavía no sé cuándo vaya a ir pero muy pronto ya falta cada vez menos para que yo vaya a méxico y estoy demasiado demasiado emocionado no sé se me dio que yo no comía huevo y viene el menú que traía huevo y yo no les dije nada me lo dijeron con huevo ya tenía muchísima hambre aunque en realidad se me antojaba más una hamburguesa con papas fritas oh my god vamos hay muchísima gente en el pasto ya se está poniendo verde de hecho está mojado voy a terminar con las nalgas todas mojadas but I don't give a fuck me encanta me encanta y qué más eso les estaba diciendo que ya cada vez falta menos para que vaya a méxico no he agarrado los boletos todavía pero ya hoy creo que voy a ir a agarrarlos aunque no sé muy bien para qué fecha vaya a ir pero ya eso me emociona como no tienen una idea porque ya quedé con mis amigos de salir como salíamos cuando estábamos en la universidad ya empecé a platicar con mi familia de eso y me emociona bastante el hecho de ir a méxico y la gente pasa y se me queda viendo súper raro como diciendo este güey a quién le está hablando porque está la cámara recargada en una pared fue el único lugar donde los pude acomodar bien creo que este será se va a volver mi favorito para grabar y hay muchas personas sacando a pasear a sus perritos en serio que los días se están poniendo increíbles les digo que la semana pasada estuvo nevando toda la semana y toda la semana estuvo súper nublada y lloviendo y fría y esta gente no sé está súper calurosa súper soleada súper i don't know amo este clima me encanta este clima y oh my cara soy un tonto para tomar café pero sí eso ha sido todo eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden darle like comentar suscribirse y compartir tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales que se las dejo siempre en la cajita de la descripción y nos vemos en el próximo video adiós